Bueno mi gente, soy Julián Farieta, interpreto a Chico en El Bronze y los quiero invitar a que no se pierdan ni un solo capítulo de El Bronze y si se lo perdieron recuerden que están acá en las páginas de Caracol para que se pongan al día. Es súper importante ver la historia que pasa en nuestra ciudad de El Bronze, es tremenda serie, no se la pierdan. Es complejo porque primero Julián no es así, no tiene esos principios para uno levantarle la mano o obligar a una mujer o violarla, que realmente eso fue lo que pasó. En este caso no se mostró muy bien, yo creo que por el horario y por muchas cosas que podrían incomodar, pero habían escenas donde Chico violaba a Juliana para hacer las fotos que sacaron en algún momento en unas escenas. Fueron escenas muy fuertes, igual con Rosemary habíamos hablado mucho antes, nos hicimos como buenos amigos antes de las grabaciones en los ensayos hablábamos mucho y existió una confianza a la cual ella me brindó y de ahí se formó una bonita relación para trabajar. Estábamos muy nerviosos porque nosotros dos empezamos a grabar y ver que ese chico primero tenía que enamorarla, tratarla bien y ya después ver que la tenía que tratar mal y maltratarla y violarla y hacer todo el daño que le hace este personaje a esta mujer. Fue difícil, fue cargarme de energías de las cuales yo no hago parte, pero bueno, eso es nuestro trabajo. Lo hice con mucho respeto, igual se tenía que ver muy real sin hacerle daño a mi compañero, entonces igual con Sergio Osorio como director, pues es un sello de que las escenas tienen que salir como perfectamente, pues por decirlo de esta forma, porque es un señor muy exigente, pero es un gran director al cual pues le debemos que hayan salido las escenas tan bonitas que salieron, creo yo. Las fotos alcanzaron a tapar como con la cabeza de alguien, obviamente se nos va el defensor del televidente encima, pero fue un momento bastante complicado para los dos, para ella y para mí, porque pues no hay, y era forzado además que ella supuestamente estaba dormida, entonces a mí me tocaba como aprovecharme de ella. Fueron incómodas, pero creo que ese es nuestro trabajo, con mucho respeto, de verdad que yo respeto mucho a las mujeres y bueno, pues se tenía que ver igual las escenas de maltrato, se tenía que ver real, entonces fueron unas escenas de mucha piel, obviamente, pero con mucho respeto y con mucho, sí, profesionalismo se le dice a esto, para eso nos contratan y bueno, creo que salieron unas buenas fotos para la serie.